Ustedes se preguntarán por qué elegí el Distrito 12. Bueno, hay razones sentimentales. En primer lugar, como estudiante de Medicina de la Católica, me correspondió hacer mi curso de Medicina en el Hospital Sotero del Río Mundián como estudiante de la Católica. Y atendí partos, y atendí guaguas desnutridas, atendí adultos mayores con patología cardíaca, con diabetes, con hipertensión. Atendí a mujeres embarazadas con trastornos de personalidad, del ánimo. Fui aprendiendo a querer mucho a la gente. Había gente muy humilde, había tomas de terreno en ese tiempo, 1966. Y lo hice, lo hice con mucho cariño. Y la otra cosa, que mi primer parto que yo atendí fue la hijita de un carabinero del Reté en la Obra de San José de Maipo. Que una vez me sirvió para que un carabinero no me pegue un palo en la cabeza en una protesta que hicimos en el Colegio Médico cerca de la Plaza Italia. De modo que tengo muchos, muchos, muchos vínculos sentimentales. Aunque ustedes no crean, porque yo aparezco de repente con un discurso un poco cortante, aparezco como pesadita para decir las cosas. Sin embargo, tengo un tremendo corazón. Y por eso yo elegí el Distrito 12. Yo espero que ustedes me sepan corresponder. Que ustedes también me aprendan a querer y que yo pueda ser útil para todos ustedes. Yo espero, si Dios quiere, en marzo, los primeros días de marzo, ir a visitarlos, a conocerlos a ustedes. Y tengo una idea que espero que se pueda concretar. Que es tratar de hacer, en los componentes del Distrito 12, una especie de policlínico de salud mental. Porque yo sé que hay mucha gente que por razones de carencia especialista o razones de naturaleza económica, necesitando consultar a un psiquiatra, no pueden hacerlo. Bueno, si Dios quiere, a lo mejor podemos organizar pequeños encuentros de salud mental donde yo los pueda ayudar. Me voy a sentir muy satisfecha porque yo no soy de palabras. A mí me gusta demostrar mi interés, mi cariño en acciones. Y me encantaría que muchas personas que hace tiempo están deseando ser atendidas por patología mental, yo los puedo ayudar.